Hace cosas así como de un año publicó un vídeo con consejos para escribir personajes femeninos. Y wow, además de ser hoy por hoy el décimo más visto del canal, es también uno de los que más likes y comentarios ha cosechado. Sin embargo, pese a los buenísimos números que ha conseguido, puedo notar por los comentarios que ha levantado cierto resquemor entre cierta parte del público. Además de que muchos de vosotros me estabais diciendo yo lo que necesito es saber cómo escribir personajes masculinos. Cuéntame cómo hacer eso. Y por eso mismo hoy os traigo este vídeo de cómo hacer personajes masculinos. Pero os aviso de que mis ideas no han cambiado y que voy a ir más o menos en la misma línea que en el otro vídeo anterior. De todas formas, quedaros hasta el final para ver si os convenzo o no. Y que no se me enfade nadie todavía, que voy a ir muy despacito y voy a tratar de explicar uno por uno todos los puntos que pienso exponer aquí. Así que vamos con tranquilidad, vamos con calma y veréis que todos los consejos que voy a dar están enfocados en que consigamos personajes que de verdad merezcan la pena y saltarnos muy malos estereotipos que se han venido repitiendo con el paso de los años. Pero antes de nada quiero que recordéis que en este vídeo me estoy metiendo en un jardín bastante guapo, así que no olvidéis seguirme en Twitter, en Instagram, en Twitch, visitar mi Patreon, que eso no está de más. Y dejadme un me gusta al vídeo y una suscripción y compartirlo y todas esas cosas bonitas de las que vosotros sois capaces. Muy bien, hay muchos puntos que tratamos en el vídeo sobre personajes femeninos que nos pueden servir en este de hoy. Para empezar entonces hablé de la tradición, de la forma típica en la que los personajes, tanto masculinos como femeninos, son presentados en la ficción. Por regla general, lo que se ha venido haciendo en ficción desde el principio de los tiempos es representar a los protagonistas masculinos como un ejemplo de fuerza, de valentía, de virilidad. El hombre visto como un competidor nato, un guerrero, alguien que termina consiguiendo todo lo que se propone gracias a su propia virtud y de nuevo a atributos como la fuerza, el valor, la inteligencia, la destreza, la sabiduría. Y no sólo eso, sino que siempre o casi siempre con unos valores morales fuertes que le impiden hacer trampas, aprovecharse de los desvalidos o dejarse llevar por sentimientos impuros como la ira, la codicia o la envidia. ¿Os acordáis del cuadro de alineamientos? Pues sí, tradicionalmente este tipo de personajes se suelen situar en la parte de arriba del todo, donde están los buenos, con una grandísima tendencia a quedar en la parte superior izquierda, la que se corresponde con el bueno legal. Ya que este tipo de personajes o son directamente buenos legales o tienen un fondo de bueno legal. Y a este héroe prototípico es difícil sacarlo de ahí. Y ya digo, puede tener ciertos matices o puede empezar en un cuadro de alineamiento distinto, pero al final y en el fondo siempre termina tirando hacia ese mismo punto, hacia el bueno legal. Es un tipo que es bueno, que gana gracias a sus atributos, a su virtud y porque en el fondo es bueno de corazón. Vamos, que que gane es lo justo. Vamos a ver, vamos a ver, obviamente estoy simplificando. Está claro que han existido protagonistas masculinos que se salen de este arquetipo del que estoy hablando ahora mismo, que es el héroe por antonomasia. Pero es que se ha venido repitiendo desde el inicio de los tiempos y lo vuelvo a repetir. A lo mejor el personaje no es así en un principio, pero al final siempre termina cojeando del mismo pie. Pues bien, el mundo ha evolucionado, los gustos han cambiado, los intereses están en otro sitio y nuestros ojos del siglo 29 ya empiezan a estar muy cansados de este tipo de personaje protagonista masculino, porque son previsibles de tantas veces que los hemos visto. De hecho, ya hemos llegado un tiempo y podremos hablar de décadas en las que estamos empezando a ver personajes protagonistas masculinos que se están saliendo de aquí, aunque bueno, al final siempre termina yendo al mismo sitio. Pero bueno, es algo que veremos más adelante. Antes de seguir por este camino y ya que estamos, ¿qué ocurre con los personajes masculinos que no entraban tradicionalmente en esa descripción de tipo bueno de corazón y virtuoso? De estos que tienen ese trasfondo tan bueno, tan veraz, tan honesto? Pues esos, y repito, al menos tradicionalmente, aquellos que son menos fuertes, menos justos, menos generosos, o a lo mejor con mayor malicia, han ido quedando relegados a papeles menos importantes. Compañeros del protagonista, secundarios y, o, villanos. Os voy a proponer un experimento muy simple. Salid a la calle y mirad a los hombres que os encontréis. ¿Creéis que alguno de ellos se ajusta a la descripción de héroe? Ya no solamente estoy hablando de hombre ideal, sino de uno que merezca protagonizar una historia, yo que sé, como Star Wars. ¿Veis a esos hombres en la casilla de bueno legal? O más bien en alguna de las otras ocho. O de las otras 24, si estamos hablando de la tabla de alineamientos avanzada de 5x5. Habrá algunos tipos que sean así, desde luego, pero no son tantos como para estar tan sumamente sobre representados en la ficción. ¿No os parece? Y me diréis, oh Javier, es que los héroes por eso son héroes, porque son muy específicos, porque son muy distintos, porque no tienen que estar basados en la realidad, porque son distintos que los hombres normales. En serio, es que tanto representar los héroes de la misma forma terminan siendo todos iguales. O si no, ahí tenés el ejemplo en The Avengers. Tienes a todos los superhéroes juntos y al final son todos muy parecidos entre sí. Hay solamente algunos pequeños matices que los diferencian, pero al final son todos muy iguales. Además, ¿por qué una persona normal del día a día no puede ser el protagonista y el héroe incluso que salve el día en una película o en un libro? O mejor todavía, ¿por qué hace falta que un protagonista sea un héroe? ¿Por qué no pueden ser protagonistas simplemente con sus fallos, con sus defectos, con sus debilidades, con sus miedos, que es lo que al fin y al cabo les hace, pues eso, humanos? Lo que vengo a decir aquí es que ese ideal de personaje masculino protagonista no se ajusta con la realidad. Es un mito. Habrá gente así, desde luego, y no tengo nada en contra de ellos. Pero no solo no se corresponde con la mayoría, sino que está muy visto y por ello es aburrido y cansa. Así que tenemos motivos de sobra para dejar de representarlos de una vez por todas. Y si no te vale solamente que este tipo de personajes aburren a las ovejas, pues además son insoportablemente planos. Porque además, y aquí estoy abriendo un melón que puede ser importante, este tipo de personajes dejan fuera un factor indispensable en todo buen personaje, ya sea masculino o femenino. Hablemos de los sentimientos. Hace muy poquito salió un vídeo recopilatorio resaltando el arte de actuar. Vamos a echarle un vistazo. Son grandes actores en grandes pelis, de eso no cabe duda. Pero además de mujeres, no echas nada de menos. Por regla general, el personaje masculino de referencia, especialmente el protagonista, ha vivido de espaldas a lo que lleva por dentro. Solamente se le ha permitido expresar emociones muy básicas y muy obvias, como enfado, alegría, deseo, ya sea por algo o por alguien, o frustración. Pero de nuevo, siempre de una forma muy básica y sin entrar a profundizar de dónde viene todo eso, que lo causa. Ah, y que se me olvidaba, también se les ha permitido la tristeza. Porque estos héroes pueden estar tristes de vez en cuando. Aunque nada que no se solucione con una borrachera, un polvo o arrancándole la cabeza a un enemigo. Porque todo el mundo sabe que matar gente es mejor que cualquier psicólogo o que el Prozac. Y ya está, pa'lante, solucionado. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que nos encontramos con personajes que son muy hábiles, que son fuertes, capaces, con un grandísimo sentido de la justicia, que son honestos, que son amigos de sus amigos. Pero al mismo tiempo, no dudan en ningún momento en empuñar un arma y hacer daño. Ya no solo hiriendo o matando, sino imponiéndose, avasallando, intimidando. Y bueno, son cosas que pueden pasar, son personajes, porque bueno, hay gente así. Pero si nosotros como lectores vemos todo este comportamiento y a la vez no tenemos acceso a cuáles son los sentimientos de estos personajes, nos quedamos de alguna manera fuera de la historia. Hay una parte que queda en sombras y que no podemos comprender. Y por eso mismo tampoco podemos comprender sus actos, por qué se comportan así. Y con ello nos encontramos con que son poco menos que psicópatas. ¿Qué otra explicación hay si no? Pues mira, yo no puedo estar tranquilo con una persona que acaba de matar a 40 tíos y que ahora está aquí de colegueo conmigo tomándose unas cervezas. Puedes ser el tío más simpático del mundo, pero oye, es que tiene las manos manchadas de sangre. Si lo piensas bien, es gente fría, tóxica y sin remordimientos, que son todos risas con los suyos, pero bestias pardas con quienes les llevan la contraria. Y de nuevo, no está mal que tengas algún personaje así, pero que sea la tónica general de tus protagonistas es problemático y preocupante. Vamos a ver amigos, vamos a decirlo ya claramente. Los hombres tenemos sentimientos. Por muy héroes de acción que tú quieras que sean tus protagonistas masculinos, por muy poderosos, aventureros e intrépidos que quieras hacerlos, si no ahondas en su parte emocional, si no haces un profundo trabajo de qué es lo que se le mueve por dentro y además no te encargas de mostrarlo, a lo mejor sin querer estás escribiendo psicópatas y sociópatas. Y ojo, esto también ocurre con personajes femeninos que simplemente hacen exactamente igual que todo lo que vengo hablando de personajes masculinos, pero son tías. Pues ocurre lo mismo. Los personajes masculinos, independientemente de su papel, pero muy especialmente si son los protagonistas, deben tener trabajado su apartado emocional. Al menos si queremos hacerlos bien. Y sé que esto es complicado porque no estamos acostumbrados a ello. Porque como vengo diciendo a lo largo del vídeo, los arquetipos de héroes se han venido saltando esto durante siglos. Y porque mostrar sentimientos más allá de la ira, la codicia o la lujuria siempre se ha visto como sensiblería propia de literatura de menor calidad. Pero no es así en absoluto. Vivimos en el siglo XXI. Hemos superado todos esos complejos absurdos del pasado. Nuestros protagonistas hombres deben tener un desarrollo emocional exactamente igual que el de nuestros protagonistas mujeres. Así de claro, así de simple. Decía antes que los últimos tiempos ya empezamos a tener una mayor cantidad de protagonistas masculinos que se salen del tópico ese del tipo virtuoso y buenazo de corazón. Sí, se han estado explorando y explotando otros tipos de personalidad. Tanto es así que muchos de ellos se han puesto de moda y se les conoce con un nombre propio. Antihéroes. Protagonistas que se salen del tópico. Pues bien, y aunque ya no le va a sorprender a nadie a estas alturas del vídeo, estos antihéroes también deberían tener bien trabajado su apartado emocional. Porque uno puede ser más o menos tramposo, o tener gusto por saltarse la ley, o ser excesivamente individualista, o whatever. Pero sin un trabajo pormenorizado de sus sentimientos tendremos una vez más, y tal vez de forma involuntaria, gente fría, peligrosa y tóxica. Y a menos que estés buscando específicamente eso, no lo quieres. ¿Verdad? Bueno, el tema de trabajar en profundidad los sentimientos de nuestros personajes masculinos, sobre todo los protagonistas, y además demostrarlo, es algo fundamental para todo buen personaje. Y además, bueno, ya os habréis dado cuenta de que es la idea sobre la que gira todo este vídeo. Pero bueno, una vez metidos en faena, también vamos a abordar ciertas cositas. Y una de ellas es divertida y espeluznante a partes iguales. Me estoy refiriendo a nuestros personajes hombres ligando. Si echamos la vista atrás a todo lo dicho en este vídeo, los personajes masculinos típicos, todo virtud, poder, habilidad y sobre todo, buenas intenciones, están acostumbrados a tomar aquello que desean. Por regla general, no necesitan esforzarse mucho, ya que son tan estupendos que las chatis se derriten con solo tenerlos cerca. Y son ellas las que se lanzan a sus brazos deseosas de que les hagan una cuadrilla de churumbeles. Bueno, en la realidad esto no es del todo así. Habrá gente a la que este tipo de personas les guste y gente que no se acercaría a algo así ni con un traje de astronauta puesto. Pues teniendo en cuenta estos últimos casos, nos encontramos con que esas escenas, digamos, de ligoteo pueden ser altamente perturbadoras y puede dar lugar a cosas como exceso de insistencia, violación de la privacidad o intromisión en la vida de la otra persona. Dicho de otra forma, el hombretón prototípico de los libros y las películas puede dar muchísima grima cuando trata con la persona que le gusta. En un mundo como el de hoy en día, donde se está poniendo tanta importancia en cosas como el consentimiento, es muy importante que nuestro personaje masculino protagonista, ya sea héroe, antihéroe, villano o como tú prefieras, no sea abusivo, ni pesado, ni se aproveche de su posición, ni haga chantaje emocional, etcétera, etcétera, etcétera. A no ser que estéis específicamente interesados en crear un maldito gilipo... Una vez expuesto todo esto sobre personajes masculinos, sobre todo los protagonistas, me quedo con una sensación un poquito extraña. He estado hablando de cosas que se venían haciendo regular para nuestros ojos de hoy en día en la ficción a lo largo del tiempo y sobre todo en el pasado. Pero no tengo la impresión de haber estado solamente hablando de hombres. En efecto, y creo que ya lo he dicho antes, pero bueno, una vez más, este tipo de consejos son válidos para personajes masculinos, personajes femeninos, personajes no binarios, lo que vosotros queráis. Porque como ya dije en aquel vídeo anterior sobre los personajes femeninos... Tú como autor lo que realmente buscas es crear personajes que sean humanos, complejos e interesantes, mucho más allá de su género. Y ya no solamente eso, sino de su raza, su procedencia, su religión, sus creencias... Todo eso da igual. Son etiquetas, valores culturales que cambian dependiendo del momento y del lugar. Lo único que a ti debería importarte es lo que lleve tu personaje por dentro, lo que se remuevan sus vísceras, lo que le haga moverse, lo que le dé miedo, lo que le cause asco, lo que despierte su deseo. Y luego viene todo lo demás, que comparado con los sentimientos es secundario, accesorio. Y como ejemplo te dejo aquí una batería de series donde vais a encontrar un montón de personajes masculinos y femeninos de todo tipo y pelaje perfectamente bien representados. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si te quedan dudas sobre creación de personajes o cualquier otro aspecto de la escritura y no sabes qué hacer, contáctanos a Autorquía y reserva una hora de asesoría cara a cara conmigo donde podré decirte y responderte a todas las dudas que tengas, por supuestísimo. Y también no dejes de contactarnos si necesitas un informe de lectura, correcciones o maquetaciones. Muchísimas gracias por estar ahí, sobre todo a mis Patreons que hacen posible que yo pueda dedicarle todo este tiempo a este proyecto, no solamente a este vídeo, a este proyecto. Ya veréis que va a haber muchos cambios en los próximos meses. No olvidéis a darle me gusta al vídeo, a comentar siempre del respeto, por supuesto, a compartir, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía dándole a la campanita y cruzando los dedos. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua!